Hola amigos, bienvenidos a este tutorial que nos dirá cómo utilizar el Wii BrickBlocker. El Wii BrickBlocker sirve para parchear las ISOs de nuestras Wii, ya que algunos juegos piden actualización de nuestra Wii Brick hackeada. Y este programa previene que nuestra Wii se brequee o se semi-brequee. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es abrir el Wii BrickBlocker. Una vez abierto, vamos a buscar nuestra ISO de nuestro juego. En mi caso sería el New Super Mario Bros. Wii que está en el escritorio. Leemos la información, dice New Super Mario Bros. Wii, Región NTSC. Cuando ya hayamos leído la información de nuestro juego, si es correcta, lo vamos a parchear. Una vez completado este proceso, podremos cerrar el programa. Cuando ya nuestra Wii esté parcheada, podremos grabarlo en un DVD-R. Simplemente si ustedes cargan los juegos desde una unidad USB, pues ya estaría parcheada con esta actualización. Espero que les haya gustado este tutorial y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.